¿Verdad? ¿No esté triste? Pero cuando ya tiene... Ah, ¿cuándo? Vaya. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos a ver. Que grabe la Marta. O... Marta me sostiene aquí. Vamos a subir un... Vamos aquí. Venga. Bueno, estamos... Continuamos aquí, entonces. ¿Vamos a mover la pila, Gerardo? Ah, sí, la vamos a mover. Si nos hace... Si. Ahí está la esposa de Gerardo. Yo le voy a decir que no vaya a topar, porque ese no lo va a abrir. O sea... Yo la iba a ir teniendo todavía no puede. Está bien firmes. Ya vamos. Porque esos... Esos puros cementos. Sí está. La tenemos que sentar aquí. Exacto. Aquí. Va aquí. Bueno. Me entendieron. Va esta aquí. Ahí está. Este... Lo que... Esto sí va a quedar afuera. Todo. Ya le hice la medida. Sí, porque esto es nomás para que el agua no se les vaya para enfrente. Exacto, ni para acá, ni para acá. O sea, que sólo así como está, iba a pasar así. Ajá. Ya está sin resto, va. Para que el agua no se despeza para allá. Nosotros dos con Gerardo aquí y todas las... Ahora se aquí porque ahí pesa más. Va ahí. Ahí. Ahí pesa más. Aquí está hueco y allá no. No. Pero ustedes dos no van a aguantar. Ahí vamos a esperar. Sí. Ay. Que vengan las patojas, van a grabar ellas y yo voy a ayudar ahí con las ahí. Eso más. Ajá. Jamie. Es que, ¿qué están haciendo? Ah, es que están viendo algo ahí adentro. Acompañaron. Unos limones. Esa no van a gustar. Esa no van a gustar. Pesa. Páez para la sombra. Páez para la sombra. Páez para acá la sombrita. Se nos va a quemar. Se nos va a quemar. Se nos va a quemar. Nada más en el baño. ¿Qué les ayudo? No. No, 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 no. No, no. Es espeso. Aquí es así. Es que les voy a quemar carajo. No, no. No es agua, páez. Lavarse las manos, páez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que van a hacer, páez? Es que todos nosotros vamos a levantar porque ellos van a jalar para allá. Queremos saber cómo sacar el agua de arriba. Sí, yo sé cómo se saca el agua. Ahí ya le quitaron eso y solita va a salir. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, aquí la Yemi sabe. No, ella sabe que se saca el tiempo. Ella sabe cómo sacar el agua del tanque. Bueno, aprovechaste, ya le están a estregar ahí. No, es que eso lo sé. Y Gerardo restrega así. Restrega. Gerardo lava la pila así. Así, mira. Lo bueno es que el agua va para las plantas. Y para que crezca más el limón. ¿Esa qué crezca? Para que crezca más el limón, ahí está. ¿Y dónde va a tirar su desagüe? Voy a hacer un aguchero ahí en la pura esquina, mira. ¿Ven ese limón que te vendí? ¿Ah, sí? ¿Ese es? ¿Ven a hacer con él lo compré? ¿Usted vende limón? Sí, yo traigo cuando es época así como tan nerviosa, pero no lo voy a traer. ¿Cómo es? ¿Ese es limón persa? ¿Mira cómo está? Es bueno. Ay, callate. ¿Ese palito no creza mucho? ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno, bueno. Qué bonito está. El persa fue de saludador. La noja no cubo. El persa no. De veras sí. Bueno, nene, ¿limón eso o es mandarina? Hombre, es limón. Yo te dije que me consideras una de mandarina, pero no dijiste que no había. ¿Tal vez les trajeron limón? ¿Tal vez les trajeron mandarina y no limón? ¿Limón persa? Sí, es conocida, no se conoce. Es persa. ¿Puedo ver? La mandarina tiene unas rocitas más finitas. Esa es rústica y ancha. ¿Vos este ya te va a dar en este año? Pues ojalá. Primero Dios, mientras tenga agua. Una limonada con vernis. Yo, 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 mango, tomi, de toda clase de frutas ahí también. ¿Y vende? Sí, flores, todo eso. Pero ya no me da tiempo. Los sábados ya es algo tarde y todo el domingo. El domingo ya es algo contrario. Y ya no me ha dado tiempo. Pero sí vendí algo. Sí va. El carrito lo caía lleno. Willy. Déjame la mano porque ya se vació. Vamos a quitar el jabón porque pesa también. No, hombre, se puede caer y se mancha de tierra. Pídelo para el cierre. Tierra, rey. Como uno no puede hablar. Claro, como no lo haces, no lo voy a hacer. Váyame. ¿Ya? Uno a otro ni lo vamos a mover aquí. Ya, mire. Uno, dos, tres. Ay, quedó encima y se va a quedar. No, encima quedó. No, pero encima va a quedar eso. No, pero no, digo encima del pedazo. Sí. Sí, antes de levantar. Ajá, te levanté. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ah, hombre. No, no sé qué pasa. Uno, dos y tres. Pero igual lo tenemos que meter. Ah, ¿qué pasó? Ya pasó un poquito. Falta. Falta más. Sí, porque si uno le pega así, ya se lo lleva. Ahí está. Ahí está. No, el desagüe quedó acabado en el coma. Quedó montado. ¿Quieres mover un poquito más? Ahí. Ahí está. Ahí sí ya. Pero hay que moverlo un poco para donde caigan los al pique para acá. Verdad. Ajá. Otro poquito nomás es para que queden al mismo nivel. Porque acá queda chiquito. Ah, va, va. Un poquito. Sí, un poquito. ¿Vale? Ahí está. Jura. Ah, sí. Ahí está. Está bueno. Como es para que nos salga el agua. Bueno, no se venga para acá y no quiere para que caiga por allá. Hoy sí. Aquí también a todas estas topadas. Ajá, ahí sí. Vengo con agua. Mene, aquí es tu garrucha, mira. No, si ya la tengo. Yo compré los lazos también. Ah, ya. Ya, listo. Solo por ahí. Trae, vamos a lavar aquí, ven. Y trae una escoba. Este. Vamos a sacar agua. Este, y el otro palo. Para ponerla, ¿cómo se llama? O la va a poner en la costanera, no va. No, ahí va a amarrar un lazo. Ahí. Pero a ver si le va a aguantar. No, porque tiene ese. No, no va a aguantar. ¿No va a aguantar? Es cierto, va. No, no le va a aguantar. A ver, ¿cómo le va a hacer? No, no le va a dejar un hoyo aquí, ven. Para sembrar. O sea, a ver, va. Lo que, para que le aguante. Sabes que tiene que hacer el nene? Es poner aquí, ven, un palo, tío. Como una, una regla aquí. Y poner otra regla, aquí, ven. Para que sostenga. Para que cargue. Ajá. Entonces esto ya le hace soporte. Solo pone el lazo, sí. Lo que pasa es que la costanera ahí. Sí, pero como va a tener dos. Entonces eso le va a hacer soporte. Bueno, yo decía, pero si vos decís que no, pues hay que hacer. No, hombre, ¿sabes cómo le va a decir el ensalto? Ajá, porque... Tal vez piensa conseguir su bombita, por eso no hizo el hoyo. Ajá. Ah, pero ¿y aquí no hay luz? Ajá. Todavía no tiene luz. Es cierto. Es cierto. Pero tal vez va a procurar su luz. Ajá. Uno no sabe saber lo de la luz. Ajá. Vos, ahí, mira, mira. Fíjate que aquí solo con que sembla el palo a él, le queda su barro chico. Uy, qué miedo. Ajá, está hujete por ahí. Ay, mira. Aquí miraba yo a ese Willy. Está haciendo así. Bueno, de una vez le ayudamos a que a Gerardo a montar la pila porque él estaba ahí afuera y tenía que... Ajá. Ayúdanos a las patocas. Ah, sí. Así. Y yo cayó no. ¿Qué está bajar ahí? No, hombre. Me fue arruinando. Teloso que es Willy. Teloso es Willy, ¿verdad? Está triste. ¿Por qué? Porque hice las patocas y yo estaba ahí también. Para el frío, usted también dijo las patocas. Yo no soy patocas. Ah, sí. Patocas. El patocas. El patocas. El patocas. Miren, ve qué nylon se tiene acá, pero no se mira para adentro. Ah. Yo, yo creo que aquí, aquí, miren. Ahí. Nosotros somos señor o somos jóvenes. Ustedes son señores, ya con respeto, porque ya tienen hijos. Ah, sí, va. ¿Y pero por qué me dicen señora si no tengo hijos y estoy casada? Vale, por lo mismo. Porque ya está casada. Es un respeto. Sí, sí. Señora. Y si me dicen joven, pues, o señor. Joven, ¿está usted un hombre? Jajaja. Ah, Tancho. Y si me dicen. Bueno, Nelly, contanos. ¿Cómo le vas a hacer así como aquí que Fidelito no va a aguantar? Para que te des cuenta de aquí hay cosas que tengo que recomendar. Sí, es cierto. Vamos aquí, te voy a comprar mi poste para colocar bien las agarruchas. ¿A que sí? Allá y aquí. Sí, porque aquí no la puedes poner porque te va a estomar. Y otra de que aquí tampoco porque se me va a aflojar. Ajá. Ajá. Y todo eso. Sí, pero poco a poco. Más adelante lo va a hacer ahí. Sí, pero el lazo. Si ustedes sacan agua, yo lo voy a tener aquí. El lazo. Sí, señorita. No, como va a agarrar bien. Como usted tiene fuerza. Ay, Dios. Ay, no, con eso no se pueda. Mira, sí, mira. O sea que va a poner los dos palos a los lados. Ah, sí, para que yo pueda, digamos, aclarar. Ah, pa, pa. De este lado, ¿ves? Exacto. Aquí está el lazo. Y nosotros pensando que iba a haber un hoyo aquí para poner el otro que está ahí. Nosotros, ¿ves? No, es que aquí está. Ay, sí. Ahí va a ser atraso. Si tuviera una pulidora, sí, se sabe que ahí está. Ay, sí, sí, está ahí. Sí, bueno, se me va a agarrar. ¿Cómo va a sacar agua ahorita? ¿Solo así con un bote, hombre? Ah, sí, sí, manualmente. Con pura vuelta, los brazos bajan. Ah, no, es que tiene músculo este muchacho. Ah, Willy, sí, me extraña. Aquí está el lazo. Ahí está el otro chiquito para atender. ¿Dónde está su cubeta? La cubeta, este... ¿Diene? Esa, ¿diene? Claro. ¿Diene, ese es el lazo para la ropa? No, ese es para sacar agua. Sí. Qué bonito tiene este mene. Mucho, realmente me gusta. ¿Te gusta? Son cronadas. Son cronadas. Gracias, la voz. Le rechinaron atrás. De todo, se dan cuenta. Mucha... ¿Dónde está la cubeta? ¿Dónde está la cubeta? Si no quiero. Nosotros la amarráramos, pero no está la cubeta aquí. Jamie, puede ir al carro. Son ríos. ¿Qué hace el nudo aquí? Para la cubeta. Porque no se ven mucho de acá. Nos miramos negritos. Nadie es negrito. Morelos. Todos somos morelos. ¿De verdad? Digamos que por el momento vamos a usar esta cubeta. Porque tengo que comprar mi cubeta especial para sacar agua. Digamos. Es un decir, porque no hay de otra. El lazo ya está listo para que el lazo vaya a morir. Para que yo solo venga y ya. Aquí te improvisa, dice el nudo. ¿Cómo? Aquí se improvisa si puede hacer amarrado. Este se llama así, rápido. Amarrado, rápido. ¿Entiendes? Aquí son los de soja, ya estuvo. Ahí está. Aquí vamos a sacar músculo. Porque yo todavía no tengo... Aquí vamos a hacer brazo. No, aquí lo que va a hacer es poner garruchos. No, hombre, brazo, a la hora de su cara. Yo solo hace conmiguito porque no me va a gustar. ¿Y qué van a hacer aquí? ¿Van a lavar, dicen? Sí. ¿Cómo le escobo? Ah, pero le vamos a hacer bastante. Pero yo digo que el agua se va a ir aquí, ¿verdad? Y lo tienen. Y van a hacer esto, lo tienen que tirar. Porque por eso no lo... ¡Ah! ¡Ay, braya! ¡Braya! ¿De dónde vayas? Ah, sí, porque van a hacer el hoyo. Es que mire, pues, lo que viera hecho es llenar la pila mejor. Ah, sí, Willy. ¿Sabes que nosotros echamos la pila? Sí, nosotros vamos a echarlo en la pila y él va a estar acá. ¿Verdad? Sí. Después ahí se va, ponte ahí. Cuidado, Marta. ¿Por qué se mantiene con agua? ¿Verdad? ¿Por qué se mantiene con agua? ¿Por qué? ¿Por qué apestadito? Tal vez se pregúntame por qué yo ando con botas, pues, ya me acostumbré a andar así en el trabajo, en hora del trabajo, así con botas y así. Solo cuando salgo. ¿Y no sientes que le quemas? No, fíjese, porque estoy bien acostumbrado. Sí, pero usaste calcetín. ¿Ah? ¿Usaste calcetín? Ah, sí, pero ahorita no, porque me viene así. Pero calcetín sí uso cuando voy a trabajar allá, ¿cómo se llama? Sí, no, si no usara, ahí sí quisiera. Ah, no, así, sí. Mírense. Es que aquí anda la ñiña. Eso, mire. Pero un poco, porque estaba sobre allá. Toma, que salga, ¿no? Hay que echar agua de la ñiña. Que te ayude ahí Jamie a barrer. Sí, bueno. ¿Verdad? Sí. Un bacalito para echar agua aquí. Echarle agua ya a la ñiña. Ahí está. No está sin ser. Bueno. Así es como los chicos pasaron la pila para ahí. Sí, ahorita Jamie está barriendo. Creo que van a tratar de llenar la pila, ¿verdad, chicos? Sí, para la pila. Ah, ya. Vamos a llenar la pila, vamos a llenar como le botamos el agua. Sí, pues, es cierto. Bueno. Gracias.